Desde la Isabela hasta el estado Lara, Venezuela, sube la vía This is the mode, cool MC Se trata de nivel, se trata de hacer rap a todo aquel No se trata de componer tres mariqueras en un papel Mucha gente cree que ese niñito de mamá Ahorita es rapero porque fue pa' un estudio a grabar No papá, si no sabe que es rap No se tome la molestia de buscar mis temas pa' poder escucharme Ya que me sabe a mierda si solo eres detective Investigando mis defectos para criticarme En el rap existen dos tipos de oyentes La gente que sí es real y los que nos difaman siempre Por esa razón hay dos tipos de raperos Los que son sinceros y los que solo hablan un mierdero Apenas yo estoy comenzando en esta etapa Donde miles de ideas en mi cabeza se destacan Pa' grabarlas en un tema con sentido y concordancia Por supuesto que no falte el flow y también la elegancia Underground hasta la médula y el cerebelo Pa' las lágrimas yo siempre cargaré el pañuelo No me digas que somos de un mundo paralelo Si el pez más bocón es el que siempre muerde los anzuelos Muchos dicen ser reales y realmente no conocen el concepto de la realidad Yo sé cuál es mi norte y mis ideales Por eso sé que ese rapero no fue una casualidad Háblale tú, parcero, dile quién somos nosotros No gimmicks, motherfucker, moe, culo un solo rostro Colombia, Venezuela, forever rap underground Díselo tú, moe, que se paren en el rap Háblale tú, parcero, dile quién somos nosotros No gimmicks, motherfucker, moe, culo un solo rostro Colombia, Venezuela, forever rap underground Díselo tú, moe, que se paren en el rap Soy de esas personas que siempre hace lo que quiere Me gusta el nivel, el rap, si es que a eso se refiere Sé que hiere Cosas que uno a veces le suceden No hay pero, tomo confianza cuando mi mente se recupere Que no se entere, no hay un rey que impere En un lugar donde la hierba es mala Y es más mala la que nunca muere Y si usted quiere ver de dónde proviene mi lucha Tendrás que enterarte de todo lo que aquí se escucha Loca, pisajoso porque fuma mota Son unos guanabices o a la distancia se nota Siempre mal hablan cuando van a abrir sus bocas Los vemos en los conciertos aplaudiendo como focas Cuando compongo seguro soy muy enfático Se confundieron porque demostré mis dones en canciones Luchando en igualdad de condiciones Pueden hablar del sello con la intención de herirme Tan solo son comentarios intentando persuadirme Pirata soy porque navego por muchos lugares Las calles o los mares nunca me verás en bares Para serte sincero sé que el tiempo nunca para Aproveché el momento sin importar en dónde estarás Siempre le puse la cara okidoki ¿Me entendiste broki? Peleamos a muerte con un corazón de Rocky Caster en los controles NBA motherfucking records Versus el Lata Cruz Desde la Isabela hasta el estado Háblale tú, parcero dile quién somos nosotros No gimmicks motherfucka moe con un solo rostro Colombia, Venezuela, forever rap underground Díselo tú moe que se paren en el round Háblale tú, parcero dile quién somos nosotros No gimmicks motherfucka moe con un solo rostro Colombia, Venezuela, forever rap underground Díselo tú moe que se paren en el round Esto es una pequeña clase Por rap Versus el Lata Cruz Una casualidad, papá Venezuela Colombia Armenia 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 Gracias por ver el video.